Nunca pensé que ya fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan vía, pero destruyó toda mi existencia Eran las 10 de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche, dije voy a salir Y llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a shockear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y ya estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y ya estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría, fuera la dueña de mi tristeza Irán las 10 de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche, dije voy a salir Y llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a shockear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y ya estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y ya estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría, fuera la dueña de mi tristeza Y con la misma canción, lo agarró, lo besó En la pista quedé yo Observando lentamente toda su postinación Pues tanto que la quise, tanto que la adoré yo Para que ella me pagara con el short Con la misma canción, esa misma canción Que en un momento de amor, mi corazón le sirvió Y con la misma canción Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía, qué ironía ser artista